El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, aparece en un video de Voces de México, en el que junto con otros personajes da la bienvenida al Papa Benedicto XVI. El Papa siempre ha traído un mensaje de esperanza a nuestro país. Porque no importa la religión que profesemos o el lugar donde vivamos, vendrá a entregarnos un mensaje de amor. Bienvenido, Benedicto XVI. Bienvenido seas a México, Benedicto XVI. La aparición del mandatario jalisciense en este video ha generado críticas en las redes sociales por ser una autoridad electa en un Estado laico. En el video en el que aparecen otros jaliscienses como Lorena Ochoa o Yolet, también se puede ver al gobernador de Morelos, Marco Adame. Bienvenido a México, su santidad, Benedicto XVI. ¡Gracias! ¡Gracias!